hola qué tal todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo a este canal gracias a todos quienes nos siguen en este día quiero hablar sobre los requisitos para tramitar un eta el eta es un permiso que nos otorga el gobierno de canadá para entrar a ese país el cual es muy sencillo tramitar y solamente necesitamos tres requisitos fundamentales los cuales son tener nuestro pasaporte vigente y contar con un correo electrónico y tener una tarjeta de crédito para realizar el pago de 7 dólares canadienses en los cuales nos vamos a hacer el cálculo dependiendo al cambio de tipo al tipo de cambio que esté en nuestro país al día de hoy y así mismo la vigencia de un eta es por cinco años o dependiendo la vigencia de tu de tu pasaporte esperamos que les sirva sea de gran ayuda esta información